Bienvenidos al Club Cepsa Go, con el que acumula saldo en vez de puntos en Cepsa y también en Amazon, Telepizza y Dreams. Espera, espera, espera. Es go de acumulado saldo si me pillo algo que esté muy bien valorado y también si me pido una pizza así en plan romántico. ¿Es eso? Bueno, en realidad es go de go más wow. Ah, ¿y con ese saldo yo no mi depósito? Sí, así es. ¡Qué bueno! Ahora, con Club Cepsa Go, seguir haciendo lo que más te gusta cada día tiene sus ventajas. Es un espectáculo. Entra en CepsaGo.es y únete. Ahora me invito. ¡Gracias!